Luis Díaz gritó campeón por primera vez en Inglaterra con su nuevo club, el Liverpool se impuso en la tanda de penales ante el Chelsea en un partidazo que terminó con 4 goles anulados y tras el 0-0 en los 120 minutos se fueron a la definición desde los 12 pasos, aquí fue una demostración de efectividad completa, todos marcaron sus goles, nadie fallaba por lo que se tuvo que llegar hasta la definición de los guardametas que fueron los encargados de terminar la definición, Kepa había ingresado para los penales en lugar de Mendy, parecía que era el as bajo la manga de Tuchel para llevarse la copa de la liga pero esta vez no salió como quiso, ambos equipos estuvieron acertados y Kepa no pudo detener ningún penal e incluso falló el último penalti, el portero de Liverpool Keleger hacía su deber y marcaba su tanto mientras Kepa se puso nervioso y botó el balón por arriba de la portería quedando con un marcador global de 11 a 10 en los penales, de esta manera Liverpool de Jurgen Klopp celebra su primer título del 2022 y es el noveno título de la copa de la liga, siendo el máximo ganador de este certamen solo seguido por el Manchester City que tiene 8 títulos, el colombiano Luis Díaz se viste de campeón en Inglaterra, su primer título con el Liverpool a un mes de su llegada al conjunto de Anfield y siendo titular con el equipo de Klopp, sin duda mejor no podía ser el inicio de Luis Díaz con el Liverpool. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!